No siempre todas las campañas funcionan en LinkedIn. ¿Por qué? Te voy a contar los tips de lo que yo sé, de los mejores consejos a la hora de hacer LinkedIn Ads. Y LinkedIn Ads tiene también su truco, no hace falta decirlo. Estos son los tips más importantes y luego voy a explicaros la campaña que más nos funciona. Yo la llamo la del 10-10-10, verás por qué. Ya sabes que mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en Marketing B2B y en nuestra mentoría y en nuestra gestión de canales como LinkedIn somos expertos en B2Bpro.es, la agencia que dirijo en gestionar, posicionar y captar negocio para empresas y profesionales en canales como por ejemplo este, LinkedIn. Si quieres más información en B2Bpro.es encontrarás esto y otros contenidos en referencia a esto. Pero ¿cómo hacer una buena campaña en LinkedIn Ads? LinkedIn ya sabéis que tiene la gran ventaja de poder llegar a todos los cargos, sectores que queramos, porque está establecido como una gran base de datos, por lo cual si nosotros queremos generar demanda o captar formulario o generar contactos a través del formulario, etcétera, etcétera, solamente tenemos que hacer un targeting del tipo de cliente o de los compradores o de la gente que queremos que vea nuestro contenido. Pues es así de fácil, pero tiene sus trucos. Dentro de las campañas de LinkedIn, en las cuales no voy a entrar ahora, porque más o menos básicamente es que te vean un vídeo, que vean una imagen, que vean tal. ¿Cuáles funcionan mejor? Los vídeos. Es el audiovisual, sin duda alguna, es el mejor en todos los canales, no hace falta decirlo. Por supuesto, yo los pondría subtitulados porque a veces desde el móvil no se capta el audio. Una de las cosas más importantes es intentar no hacer puja automática en LinkedIn Ads. Hay que intentar poner nosotros la puja. ¿Por qué? Porque si le decimos que la ponga él, nos va a costar un ojo de la cara. Y LinkedIn Ads no es barato, aunque todo es relativo. Por eso, en mi opinión, creo que hay que hacer la puja de manera manual, intentar ir probando con pequeñas cantidades. La puja es lo que tú apuestas. Si tú apuestas, por ejemplo, un céntimo y alguien dice dos, ese señor va a pagar, pues si tú dices un euro y ese señor dice dos, ese señor va a pagar un euro y un céntimo. La segunda posición es la que marca un poco el precio. Por eso hay que ir haciendo pruebas. Si ves que no hay visualizaciones o no hay conversiones, intenta subir un poquito la puja, pero no dejes que LinkedIn de manera automática haga campañas al precio que le dé la gana, porque va a hacerlo altísimo. Y a lo mejor la puja está por dos euros o diez euros los mil personas y igual alguien pone cincuenta. Entonces, a partir de ahora, intenta no hacerlo así. Otro de los tips que yo intento evitar es cuando LinkedIn te dice expandir el network. No lo hagas, la audiencia, porque te mete bastante audiencia que no sabes de dónde viene. Si tú pides que quieres llegar a CEOs del sector químico, no sabes lo que te va a poner LinkedIn ahí. Y en general, creo que no es bueno. Tampoco intenta no decirle a LinkedIn que sí, que quieres meter esos anuncios en los partners de LinkedIn. Tampoco creo que sea bueno. ¿Qué cantidad de gente es la mínima? En su día se decía que 60.000, y yo lo he dicho en algunos posts. En general, mientras pase de, creo que el mínimo son 500 o algo así, ya va bien. En principio, en mi opinión, llegar a un público que sea de alrededor de 15 o 20 mil está bastante bien. Desde luego, no un público de un millón de personas, ni de 500.000, ni de 200.000. 100.000, más o menos, aunque todo depende de otros factores. ¿Qué es lo que realmente funciona mejor según nuestro criterio? Y ahí va nuestro tipo de campaña. Lo que no puedes hacer es hacer una campaña para llegar a todo el mundo o generar un formulario de contacto a gente que no te conoce. Primero deben conocerte y al cabo de un tiempo, lo que nosotros denominamos generar demanda o que vayan viendo tu producto al cabo de un tiempo, porque el comprador no está siempre dispuesto a comprar, está simplemente paseando por ahí. Al cabo de un tiempo, quizás, cuando haya pasado determinadas cosas, enviarle un formulario de generación de contactos, pero solo a esas personas. Para eso es importante, una, meter el píxel o el código de LinkedIn en tu página para que pueda determinar la gente que entra en determinadas páginas o en la URL principal, etc., para hacer retargeting. Dos, intentar tener una base de datos de tus clientes en formato CSV para subírsela, porque a través de esa base de datos que tú le subas, que tienes que ordenar la segunda diga LinkedIn, pues es posible que podamos hacer una campaña de retargeting si casa LinkedIn y los datos que tú le aportas de tus clientes o la base de datos que tú tengas con la realidad de los contactos de LinkedIn. Esas dos cosas son fundamentales para entender el proceso del tipo de campaña que funciona, requiere de cierta inversión. La llamo 10-10-10 porque empieza con más o menos 10 días donde generamos un contenido de valor a nuestro público objetivo. Los segundos 10 días hacemos una campaña de contenido de valor. En los primeros 10 días ponemos la carne al asador, quiero decir, hacemos una gran inversión por día en marketing. Los segundos 10 días, la segunda campaña, la hacemos solamente a los que han visitado nuestra web, para si hemos puesto el código inicialmente, y también a los que son clientes nuestros, a los de la lista del CSV. Y los terceros 10 días hacemos una campaña de formulario de generación de contacto dentro de LinkedIn solamente a las personas que han visto el primer, el segundo vídeo. Con lo cual, lo que hacemos realmente durante este tiempo de un mes, dos meses, tres meses, es generar demanda. Cuando hacen visitas están determinando que tienen interés. Y a partir de ahí, cuando es así y solo si es así, pueden recibir un anuncio en el cual pueden rellenar automáticamente a través del formulario de generación de contactos. Pueden rellenar automáticamente y demostrar el interés de que quieren una visita o de que quieren una propuesta. Estas son las tres fases, un poco el awareness, el despertar, generar demanda con contenido relevante y luego al final, solamente al final, con los que han determinado el interés en ese contenido, ofrecerles un formulario de generación de contactos por si quieren una propuesta de nuestro servicio, de nuestro producto. Cuanto más tiempo lo alargues esa campaña, pues mejor, porque más generación de contactos tendrás y más potencialmente gente que entre en la página web. Cuanta más inversión haga, pues más gente va a entrar. Es así de fácil. Por lo que lo que no vale es hacer una campaña cinco días a diez euros al día, que es lo mínimo exigido por LinkedIn. ¿Por qué no funcionaría nunca? Bueno, podría funcionar. Yo no me atrevo a decir ya, sí, no, blanco o negro. Pero lo cierto es que si hacen las cosas escalonadamente con generación de demanda y luego al final, a los que han visto todo eso, que tienen cierto interés, les ofreces una propuesta, posiblemente te vaya bastante mejor. Estos son los consejos que yo daría hoy para hacer LinkedIn Ads, que por cierto, es una gran plataforma, no es que sea ni barata ni cara, pero en B2B es la única que puedes inventarnos por cargos y sectores, como he dicho al principio. Si quieres saber cómo generamos demanda, posicionamos directivos y cómo hacemos este tipo de campañas en B2Bpro.es, por supuesto, puedes contactar con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.